Nunca había sido tan fácil sentirse bien los lunes. Asiste a tu cita con The Good Doctor y luego disfruta de una buena película. Estás invitándome a salir. ¿Viste eso? El lunes se siente bien. Películas. Todos los lunes después de The Good Doctor. Por Sony Movies. El lunes se siente bien.